Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? He vuelto por aquí, después de haber repetido esta introducción como unas 15 veces ya A ver si esta se queda a la definitiva Os había puesto por Instagram que a ver si adivinabais de qué iba a ser este vídeo Bueno, pues me he traído yo aquí mi mochila, que está al lado de mi gata Muchos de vosotros me habíais dicho que creías que esto podía ser de un maquillaje de Halloween Otros de disfraces de Halloween, algunos me habíais dicho hasta recetas Y otras cosas random que no tenían nada que ver con Halloween Vamos a ver qué hay por aquí y mi mochila está llena de un montón de cosas de maquillaje Y sí, muchos habéis adivinado, nos vamos a hacer un maquillaje de Halloween Mi idea es que este maquillaje no sea un maquillaje en el que voy a hacerme un pedazo de maquillaje de la hostia Que vais a decir, ahora qué guapo, pero yo no puedo hacer eso, pero bueno, a ver si saco alguna idea No, no soy un gran maquillador, me gusta el tema... bueno, he hecho cosas de maquillaje Me gusta el tema creativo, siempre me ha gustado dibujar desde crío Pero no soy una eminencia en ninguno de estos campos, ni dibujando, ni como maquillador Así que mejor, ¿vale? Porque vamos a ver cómo podemos hacerlo con algunos truquillos que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo en estos sectores Para que los que no somos unas eminencias en estas cosas, podamos conseguir cosas guays Así que atentos al vídeo, porque iremos contando algún truquillo y a ver qué tal sale Venga, nos vemos ahora... ¿No me digas? Sí, sí que está grabando, qué susto me da Ya estamos por aquí Tengo... ya está la gata tirándome las cosas Tengo todo preparado como para empezar con el maquillaje Pero tengo un problema aquí Que yo quiero hacer un vídeo dinámico, divertido, todas estas cosas Pero cuando me tengo que poner a concentrar en cómo me maquillo para que me salga bien Voy a estar súper serio Entonces, voy a intentar hacerlo dinámico Voy a intentar a dar pautas que yo creo que son útiles para hacer este tipo de maquillajes Para que no solo sea divertido, sino que además os sirva de algo al día que mañana hagáis algún disfraz Algún... yo que sé Pero las partes en las que estoy callado, pues ya voy a ver si las paso más rapiditas o lo que sea ¿Vale? Y así hacemos algo un poco más entretenido Sin que sea demasiado monótono A ver cómo lo hago, ¿vale? Pero ya sabéis que estas cosas... todavía soy un poco novato Ya me contaréis a ver qué os parece El caso es que... no os voy a decir de qué va el disfraz hasta que lo vaya adelantando Y vayáis intentando adivinar de qué va Y nada, ahí empezamos Como todo maquillaje, se empieza siempre con piel bien hidratada Así que me he cogido una cremita La piel tiene que estar súper bien hidratada Porque si no... El maquillaje va a resbalar Y no... y... 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 normalmente cuando os maquilléis para Halloween Bueno, para Halloween, para fiestas, como un maquillaje de día normal Lo que vais a necesitar es que ese maquillaje dure tiempo Entonces... es importante que la piel esté hidratada Porque si está seca, el maquillaje se cuartea Si la piel está grasa o sucia, ¿vale? Es importante limpiársela también Si la piel está grasa, el maquillaje va a resbalar Así que es importante que esté bien limpia Hidratada En este caso, yo me he hidratado primero la piel Después voy a utilizar una prebase Que las prebases son muy útiles para hacer que los maquillajes duren Y la... y se fijen bien a la piel No haya... no estén los poros marcados ¿Vale? Entonces, os ponéis un poco Que suelen tener una textura más como... Como de silicona, ¿vale? Que hace que resbale y se quede todo bien cubierto Vale Y una vez la piel está preparada Y el maquillaje bien absorbido Podemos empezar ya con la base Yo voy a hacer una cosa primero Como es un maquillaje creativo Las cejas me sobran Las voy a crear yo a mi antojo Así que... Como he visto en muchos vídeos de YouTube Que yo esto la verdad es que no lo había hecho en mi vida Pero voy a utilizar pegamento de barra ¿Vale? Entonces... Pegamos lo que es... Los pelos de la ceja Tengo un espejo detrás de la cámara Para intentar verme un poco más grande Lo digo porque si a veces veis Que no miro Estoy mirando para atrolar Porque estoy mirando al espejo Tío De fantasía Y por lo tanto tengo un color diferente Lo que voy a hacer es Ponerme una base Tengo una paleta Que tiene un poco de correctores Bases Contourín Todo eso Y claro es que como hay dos amarillos Para correctores Y uno un poco naranjita Voy a aprovechar esto Ya que El maquillaje Es un poco Con una tendencia Naranja A ver si vais adivinando De qué es Ya tengo La cara Con Una tendencia Ligera Amarillo ¿Vale? Así que genial Vamos a ponernos ahora Con lo siguiente Y os cuento Para estas bases de maquillaje De tipo Fantasía Halloween Y cosas así Están muy bien En vez de utilizar Un maquillaje Caro De maquillaje De verdad De uso diario Y esas cosas Y sobre todo Porque nos faltan colores Las ceras típicas De Halloween Están muy bien Porque Cunden mucho Son baratas Tienen colores fantasía Perfecto ¿Vale? Pero A la hora de trabajar Tienen unos inconvenientes Son una textura muy de cera Muy pringosa Evidentemente Al no tener la calidad De un maquillaje Les cuesta quedarse fijas ¿Vale? Así que vamos a usar Unos trucos Para que todas estas pegas Pues las solucionemos En este caso Vamos a utilizar Una roja Y una amarilla Ya que Necesito El color naranja Y no hay color naranja Así que pues Las vamos a mezclar La base que he puesto Es amarilla Y el color rojo Es más fuerte que el amarillo Así que Vamos a empezar Primero con un poco de rojo Por todo Y luego con el amarillo Iremos bajando El tono de ese rojo Lo bueno de las ceras De este tipo Bueno, lo bueno La cualidad de las ceras Es que son ceras Y como son ceras Para trabajarlas mejor Es muy bueno calentarlas Les voy a dar un poco de calor No sé si así sirve O simplemente las froto Y cuando les dé calor Veréis que se trabajan Mucho mejor Las vais a ir extendiendo Por toda la piel Así A manchitas ¿Vale? Y luego Las vamos a trabajar Calentándolas Con los dedos Y trabajándolas bien Porque con calor Esto se extiende Mucho mejor Genial Acordaros siempre De perfilar hacia los bordes Eso de que quede una marca amarilla O sea amarilla De color de piel Aquí yo ya Porque ya toco pelo ¿Vale? Pero intentar Llegar a todos los bordes Y poco producto Si os pasáis de productos Si lo pringáis mucho con cera Va a estar sucio No lo vais a poder trabajar bien Va a quedar pringoso Luego no vais a poder Poder poner otras capas Porque es importante poner varias ¿Vale? Así que Poco producto importante Las cejas es un problema Ahora que ya tengo Una base Más o menos unificada De un color naranja Como yo quería Voy a ir Dándole como un relieve Al dibujo Para luego sombrear En concreto Las zonas que quiero Dar Como bueno Para sombrear O aclarar Para dar como un relieve A la forma del dibujo ¿Vale? Es muy importante Que al ser esto Una textura cera Y tener una capa Un poco pegajosa Que terminemos de sellar Con polvo Es decir O sombras De colores O polvos traslúcidos O lo que queráis Pero con una textura Polvo Tiene que acabar Pero primero Hay que ponerse Con todo lo que sea Una textura más cera Más fluido ¿Ok? Así que Vamos a Hacer el sombreado Para luego terminar Con Con todo lo que sea En textura polvo Difumino las rayas El difuminar En estos temas Siempre es muy importante Porque va a dar Un aspecto Mucho más natural ¿Vale? Estos son los contornos Sobre los que Vamos a trabajar Para Darle luego El sombreado Picaran ahí Me está rugiendo La tripa Espero que no se oiga En el vídeo Muy bien Líneas hechas Ahora vamos a sombrear Para dar un poco De relieve La parte oscura Siempre es La La parte Que Digamos que Se esconde Dentro de lo que es El relieve Y la parte más externa Es la parte iluminada Entonces vamos a darle Un poco de relieve Los contornos De lo que queremos Abombar Por así decirlo Y iluminar La parte de arriba De cada zona ¿Vale? Así que voy a utilizar Un poco de rojo Para dar a los bordes De donde quiero abombar Y un poco de amarillo En la parte interna Y luego ya pues Difumino Eso es Ya está la parte roja Ahora vamos a darle Al centro Cada parte amarilla Bien Tengo un poco Marcado el volumen Pero ahora Tengo que difuminarlo Rojo con amarillo Para que no se note Tanto Voy a ver si Con esponja No me llevo Demasiado color Creo que sí Que me llevo color Bueno Queda más o menos Una forma Un poco de relieve Ahora lo suyo sería El tener Una sombra Naranja Y una sombra amarilla Para poder Ahora sellar Un poco Lo que es el color Y darle un toque amarillo Donde toque amarillo Entonces Yo como tengo Una amarilla Y una naranja Vamos a darle Un poco Zonas de luz Para poder Iluminarlo Un poco Pero más puntuales Y ahora Voy a darle Con el naranja A las zonas Más laranjas Que son más Los bordes Os recomiendo Empezar al revés Empezar por la oscura Y luego iluminar Con lo claro Porque pensaba Que la oscura Iba a ser Menos fuerte Y cuando tenga Que difuminar Me va a pagar Bastante Lo que es La Lo que es La sombra clara Hemos llegado A este punto Y ya tengo La piel Digamos que Moldeada Como para que Vaya apareciendo Un poco Lo que pretendo Vale Si Espero que lo hayáis Adivinado La gran mayoría Porque si no Muy mal Lo estoy haciendo El caso es que Esto es Una calabaza Ahora hay que poner La parte tétrica Que será Pues en ojos Labios La nariz Vamos a ir viéndolo Vale Pero bueno Básicamente ha sido Con oscuro Que al final Lo que he hecho Es con polvo negro He remarcado Lo que es las líneas Con polvo naranja He remarcado Lo que es La zona oscura Del relieve De la calabaza Y con el amarillo Le da un poco De luz A la parte De Que debería estar Un poco más resaltada Así La piel Deja de estar Tan pegajosa Deja de estar Tan pegajosa Para ser más fácil De llevar Durante el día Porque claro Si vais a estar Maquillados Para un evento Una fiesta O lo que sea Pues hace falta Aguantar con el maquillaje Pues lo siguiente Que nos toca Ahora es Hacer La calabaza tétrica Así que Vamos con ello Mucho negro Sobre todo Mucho negro Voy a sellar Con polvo Lo que voy Haciendo Para quitarle Un poco La pegajosidad Y que vaya fijándose Recordar Que todo lo que sea En crema Hay que fijarlo Si me vais abriendo La boca Con cara De bobo Es porque Porque no sé Maquillar con la boca Cerrada No sé si os pasa También ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué pasa aquí ahora? Dejar maquillar con la boca Dejar maquillarme No sé si os va a hacer Y no sé si os vale No sé si os está No sé si os está No sé si os estoy Lo voy a hacer Si os voy a hacer terminado el maquillaje, no sé si os ha gustado, si lo veis chulo y si lo veis difícil, ¿vale? pero yo creo que está bastante guay si os ha gustado este vídeo decírmelo en los comentarios, ponedme también de qué os habéis disfrazado este Halloween, si habéis hecho algo, ya que las circunstancias además son un poco diferentes a los de otros Halloween y decirme eso, contadme a ver de qué os habéis disfrazado que lo quiero saber, si habéis llegado a hacer algún maquillaje un poco más creativo y bueno, si os ha gustado el vídeo ponedmelo también, dadme a me gusta, suscribiros pasárselo a los amigos, todo lo que queráis, cuanto más, mejor y más vídeos haré, ¿vale? mis redes sociales las de Instagram, las voy a dejar por aquí para que también me sigáis por allí y así podamos comentar también muchas cosas y bueno, pues nos vamos a ver en futuros vídeos, espero que paséis bien estos días con un toque de humor terrorífico y me despido aquí, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!